Oh Ahí viene. Bueno, pero aquí hay uno. Pero eso se pone los niños. ¡Ah!, pero ahí hay que... para que. Que maldición lo que hay aquí. ¿Por aquí? Se tiene que tener prépuestos partidos. un accidente que hubo aquí, ay dios mío, pero como fue eso, fue un carro, ay hombre, pero que fue, ay dios, fue un carro o un motor, bueno un accidente aquí en un vehículo y prácticamente allí hay otro accidente allá arriba, pero dios mío, si se paró normal, se salvó por la hierba, ya, pero ese tipo de barrio te salaba en el otro, pero caer en un carro que venía, no, en dos motores, yo no cruzaron, el amigo mío, a cien y pico los dos, cada uno en un motor, pero se tiene que morir con cosas que hay, pero míralo ahí en la caja, ahí, ah oye, está muerto ahí, yo no sé, ay dios, echando carrera era, si, ellos venían durísimos, ellos cruzan a durísimos los dos, cada uno en un motor, si, no, porque yo hubo un vehículo ahí, y el del otro motor, aquí fue un vehículo, y el carro del vehículo, señores un accidente aquí en la avenida al tamaño, miren cómo venía el carro ahí, y arrasó con todo eso, y terminó allá en aquella pierna, y arrasó con todo eso, guau, fue ahí que transformó, con esa piedra, para el vehículo, que los mares es el mayor golpe que los reciben acá de la maestra porque es una bomba que es una bomba que es barazón yo creo que es un par y yo me voy a trabajar ahí mismo, de encuentro a ver ¿dónde está todo? Gracias por ver el video.